Ambos son feos. ¿Qué digo feos? Extraordinariamente, horripilantemente feos. Ella tiene un cómulo hundido, a raíz de una operación que le hicieron cuando estaba pequeña para estirparle un tumor. Él, él tiene un costurón marrón templado desde la cumbamba hasta el cuello, por un accidente que tuvo en su adolescencia a raíz de una quemadura. Tampoco puedo decir que tienen ojos hermosos, porque esa suerte de faros, solo algunos feos los tienen en la vida. Ellos no, ni siquiera eso. Sus ojos son únicamente para verse en el espejo, ver su rostro y sentir repugnancia por eso que ven. Quizás por eso. Es que en algo se parece. Se conocieron una tarde cuando iban al cine a ver en la pantalla gigante a dos hermosos cualquiera, a un Brad Pitt, a una Angelina Jolie. Y cuando ella lo vio en la fila, lo miró directamente al costurón marrón y liso que tenía allí debajo y él le clavó la mirada en el cómulo hundido y violáceo que tenía y se miraron con el desparpajo que le daba a cada uno la figura que tenía. Pero en ese instante también se dieron cuenta que no solamente eran feos, no solamente tuvieron conciencia de sus lealdades, sino que se dieron cuenta de sus soledades. Sí, de sus soledades, porque allí en la fila, mientras esperaban para entrar al cine, mientras la taquillera abría, había un joven con una chica dándole besos, había un viejo con su viejita, habían unos jóvenes. En fin, todo el mundo estaba acompañado de su cara cual y en cambio ellos estaban solos. No había quien los agarrara de la mano, no había quien los cogiera del brazo, estaban solos allí con las manos crispadas. Una mujer desnuda y en lo oscuro. De una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible. Venera, Amanda, mujer desnuda. Y entraron al cine. Y se sentaron así como están ustedes. Ella se sentó adelante y él se sentó atrás en diagonal. Y podía ver la oreja de ella, su lóbulo suave, su orejita pequeña bien hecha, los vellos rubios que brillaban con la luz del teatro. Podía ver la tersura de la piel de su cuello, del lado bueno de ella, ¿no? Y durante una hora y 45 minutos en la pantalla gigante pudieron ver al héroe y a la heroína, bellos y hermosos, abrazarse, darse besos porque ellos todavía podían apreciar la belleza, sobre todo él. Apreciarla, entenderla, inclusive a veces se preguntaba, ¿qué fin hubiera tenido el tal mito de Narciso si en vez de haber sido tan bello hubiera tenido un hueco en el pómulo, no hubiera tenido nariz o un costurón en la frente? Una mujer desnuda y en los pómulo, en el pómulo, que da confianza. Los del dominguez y al albanaque, traguen su rincón, las de la araña y los ojos de lices y finitos. Mirar y desmirar nunca se cansa. Cuando salieron de la película, cuando salieron de la movie, él la siguió dos, tres, cuatro cuadras, quizás cinco, un paso tras ella, un paso tras ella, hasta que por fin se decidió. Y le dijo, hola, hola, ¿cómo está? Y ella lo miró a los ojos. Él le clavó la mirada en el hueco profundo de su rostro y le dijo, bien. Él le dijo, sabe, hace rato la vengo siguiendo y me gustaría conversar con usted. ¿Me acepta tomar un café allí cerquita y en la cafetería, quiere? Y ella dijo, bueno. Y caminaron hasta la cafetería. La cafetería estaba llena de gente atestada, corrían de un lado para otro las neceras y oían los pasos mientras los lavaban la gente, los pedidos. Y en ese momento justo, en ese momento, una mesa se levantó y entonces ellos entraron y todo el mundo se hizo en silencio. Era un silencio secundario, claro. ¿Es que ver a un feo? Vaya, pasa. Pero ver a dos feos juntos. Y si son hombre y mujer, es un espectáculo. Hay que verlo con bombos, platillos, redumblantes y luces. Así que cuando empezaron a caminar por la mitad de la cafetería, todo el mundo empezó a murmurar, a carraspear. Y aunque él tiene las antenitas bien preparadas para que cada vez que pasa por el lado de alguien, siempre escucha lo que susurran. Esta vez no tenía que tenerlas preparadas porque todo el mundo casi que gritaba el espectáculo que estaba viendo. Se sentaron y él pidió dos cafés. Y ella inmediatamente abrió su bolso, sacó el espejo, los polvos, se pintó los labios y eso a él le gustó. Luego empezaron a conversar. Y a medida que iban conversando, la conversación volviendo más sincera. Cada vez más sincera al punto que casi llegó un momento en que era tan sarcástica que podía doler. Y de un momento a otro él le dijo, a usted le gustaría ser bella, ¿cierto? Tan bella como aquella muchacha que está sentada en esa mesa en la esquina que a juzgar por su sonrisa es bien estúpida. Pero es bella. Y ella entonces se sonrojó y el hueco de su pómulo se volvió tornasol. Y dijo, sí, claro. Y él dijo, a mí también me gustaría ser bello. A mí también. Y entonces pidieron dos helados para poder seguir conversando y alargar un poco más la charla. Y al cabo de un rato él se dio cuenta que tenía que tirarse a lo más profundo. Y entonces le dijo, le voy a decir algo pero no se va a enojar, me lo prometo. Y ella dijo, se lo prometo. Mire, la verdad es que hace mucho tiempo no sé lo que es una caricia de una mujer. Hace mucho tiempo que no sé lo que es tener una mujer en mis brazos. Y me imagino que usted hace mucho tiempo que tampoco sabe lo que es sentir a un hombre, ¿cierto? Y ella agachó la cabeza y metió la cuchara en el lado. Yo le propongo una cosa. Le propongo que nos metamos en el oscuro. En el oscuro total. En el oscuro total, dijo ella. Sí. Sí, mire. Yo tengo un apartamentico aquí cerca, vivo solo. ¿Por qué no vamos? Estamos juntos. Y en el oscuro total, sentimos eso que hace tanto tiempo no sentimos. Ella en ese momento lo miró de arriba abajo, miró el costurón marrón, miró su ropa, sus manos, sus zapatos. Y quiso en ese momento, un instante, analizarlo y poder entender lo que no podía entender en todo un año, si ese hombre era bueno o era malo. Y después de dos cucharadas de helado, dijo, bueno, vamos. Una mujer desnuda, hielo oscuro, es una vocación para las manos, para los labios secas y un destino, y para el corazón despiduado, una mujer desnuda es un enigma. Y siempre en su ambiente está desnuda. Y siempre en su ambiente está desnudada. Y siempre en su ambiente está desnuda sobre la piel, ni pudo escuchar cuando ella subió a la cama y sus rodillas desnudas, tersas, hundieron el colchón. Y sentía su respiración, sabía que estaba allí desnuda y en lo oscuro. Y entonces él se empezó a quitar la ropa también. Y cada vez se sentía más ansioso y entró a la cama, estiró su mano y a través de las yemas de sus dedos sintió sus senos redondos. Lo duro de sus pezones, lo liso de su vientre, el hueco de su ombligo, la tibieza de su pubis, la firmeza de sus muslos. Y sintió también la mano de ella cuando acariciaba su vientre, su pecho. Y luego fue subiendo su mano lentamente, pasó por el cuello y la mano de ella iba subiendo por su pecho, despacio, despacio, palpándolo. Y ella lo sentía y él la sentía y cuando su mano, sus dedos se fueron al hueco profundo de su pómulo, él quiso retirarla. Pero ahí había una lágrima, había una lágrima. Y cuando ella pasó la mano por el costurón y quiso retirarla, también se encontró con dos o tres lágrimas de él. Y ambos se quedaron paralizados en el tiempo, ambos se quedaron paralizados en el oscuro. Y él, y él sabía que ellos no eran eso, que ellos no eran eso, que ellos eran algo más, que ellos no eran esa mentira. Y entonces se levantó de la cama, corrió las heridas cortinas, corrió las primeras cortinas, prendió la luz y mirándola a la cara y sintiéndola, hizo labor con ella hasta el amanecer. Y él, y él... Y él, y él, y él... La ve...